En realidad, ahora lo que vamos a buscar es el consenso de las bases. El gobierno ha hecho una propuesta... Una contrapropuesta, digamos. Una contrapropuesta de la anterior, pero bueno, hay que ver qué dicen las bases. Generalizado es un rechazo, pero tenemos que esperar. Vamos a esperar, vamos a ver qué dicen los compañeros. Bueno, en este compás de espera, aguardando que las bases se manifiesten, ¿qué podemos analizar, cómo podemos evaluar desde el comportamiento del Estado, de aquella primera propuesta de un 5%, una contrapropuesta, la decisión de los distintos gremios? Porque no solamente a techo está aquí. No, la verdad que, bueno, a nosotros la reunión de delegados que tuvimos ayer, para nosotros fue muy importante porque pudimos escuchar las voces de nuestros compañeros, que son los representantes de los compañeros y las compañías en las escuelas. Todos manifestaron el rechazo, pero además de manifestar el rechazo, la preocupación y las ganas de volver al aula también. Nosotros queremos estar en el aula, eso me parece que es importante que la comunidad lo sepa, porque nosotras estudiamos y queremos estar en el aula, es nuestro trabajo, lo disfrutamos, pero somos trabajadoras y trabajadores también que necesitamos tener un sueldo digno. Todos tenemos familias, todos y todas tenemos familias que mantener, tenemos que pagar alquiler, no tenemos una recomposición salarial hace más de dos años, un 10% que nos aumentaron por decreto el año pasado, que fue rechazado por el gremio y por decreto el gobierno, y tenemos un básico de 26.700 pesos, que calcula que está muy por debajo de lo que es la línea de pobreza, es imposible sostener una familia con estos ingresos. Es muy preocupante, y bueno, se escuchó eso, las voces de los delegados muy preocupados por toda esta situación, contando algunas situaciones en particular. Nosotros el año pasado, el año anterior, hemos colaborado, hemos ayudado, no solamente afiliados, sino docentes también, que estaban en situaciones muy difíciles, con bolsones de comida, con lo que nosotros podíamos, y esto está cada vez peor, porque sabemos que la inflación sube, uno va al supermercado y lo que comprabas con mil pesos, ahora no compras absolutamente nada, y nuestros sueldos congelados, prácticamente. Entonces es una situación muy difícil, muy complicada, muy compleja, porque el gobierno parece que no la ve, y el único responsable es el gobierno que tiene que garantizar, no solamente lo salarial, sino también que las escuelas estén en condiciones, y hay muchas escuelas que están, digamos, inhabitables y que todavía no han empezado a trabajar.